Los mejores momentos por supuesto que se vivían ya dentro del avión, cuando la gente entraba en el avión y tú te sentabas y el avión salía y te fijabas a lo mejor en las familias que venían, en las mujeres, las mujeres sobre todo conectaban mucho con nosotros, nos miraban mucho, te sonreían, era un lenguaje no verbal en muchas ocasiones porque no todos hablaban inglés y no nos podíamos comunicar con todo el mundo, pero era un lenguaje no verbal en la que ellos consideró que nos agradecía mucho lo que estábamos haciendo, entonces prepararte para, en el ejército vivimos continuamente preparándonos para nuestro trabajo, gracias a lo que sea, no desarrollamos nuestra profesión real en la vida porque no ocurren cosas a diario en las que tengamos que intervenir, pero cuando sí que ocurren y vemos que nuestra preparación diaria tiene su fruto y en Afganistán no pudimos ver que tenía su fruto y que además la labor que estábamos haciendo era una labor tan valiosa, que allí te das cuenta en cierto modo, pero cuando llegas a España y ves el revuelo que se había montado por aquello, te das cuenta de la importancia de lo que estás haciendo. El premio no se da a una persona en concreto considerado, pues quizás sea lo que representa, ella por supuesto que representa a la mujer militar y además a una mujer militar que sacrificó bastante porque ella si es que continuaba allí es porque pidió continuar en la misión más tiempo del que le tocaba. Para mí me siento muy identificada porque quizás a lo mejor hubiera hecho lo mismo que hizo ella, me gusta mucho mi trabajo como supongo que le gustaría a ella y el premio se da pues a lo que representamos, que es a lo que hablábamos antes, a una persona que tiene vocación militar, que además es mujer, pero no se da por el hecho de ser mujer militar, sino porque como al igual que al hombre nos gusta nuestra profesión, intentamos hacerlo lo mejor posible y si el perfil profesional que tengo han considerado que es bueno para este premio, lo acepto con muchísimo agrado y con un orgullo increíble, con además muchas ganas de seguir haciéndolo como lo estoy haciendo hasta ahora o incluso mejorar siempre cada día. Una persona que puede llegar a ser lo que siempre ha soñado ser, pues yo creo que más bonito que eso, desarrollar tu vida en una profesión que siempre te ha gustado, esto además yo siempre digo que no es solamente una profesión, es una vida y unirlo, unir sanidad, unir el ejército, ambas profesiones y poder hacer incluso hobbies dentro de tu profesión, ¿qué más se puede pedir? Yo no tengo familia militar, que a lo mejor me hubiera podido empujar un poco a hacer esto, yo me lo planteé y pensé, yo quiero hacerlo, voy a intentarlo, el conseguirlo, ahora miro hacia atrás y pienso, joder, es que realmente hay que intentar hacer las cosas porque es verdad que cuando te dicen eso de nada es imposible, yo lo he podido comprobar perfectamente, entonces pues eso les diría, que nada es imposible, aquello que parecía tan raro, que incluso mi grupo de amigos era como militar, pero cómo vas a ser militar, porque ninguno teníamos familia militar, pues aquello que era tan raro, pues finalmente se ha hecho real y no es que se haya hecho real, es que ha hecho que a lo mejor mi vida sea bastante más plena que si no lo hubiera intentado. Gracias.